¿Qué es la flor de las angiospermas? Vamos a estudiar la flor de las angiospermas, que es el órgano reproductor de la planta. Está constituida de varias partes. La primera es el pedúnculo floral o pedicelo. Es una estructura que une a la flor al resto de la planta. En su parte superior hay un ensanchamiento que se denomina receptáculo floral, que sostiene al resto de las capas. Luego tenemos cuatro capas que están formadas de hojas modificadas. La primera es el cáliz. Está formada de unas hojitas que normalmente son de color verde, que se denominan sépalos. Esta es la capa más externa y va a proteger a toda la flor cuando esta todavía no se ha abierto. La segunda capa se denomina corola y está formada por unas hojas modificadas denominadas pétalos, que suelen ser vivamente coloreados. La tercera capa se denomina androceo, que es el órgano reproductor masculino. Está formado por unas estructuras denominadas estambres. Y la cuarta capa se denomina gineceo. Está formada por el pistilo o los carpelos. Y es el órgano reproductor femenino. Al conjunto de cáliz y corola se le denomina perianto. A veces las hojas del cáliz y de la corola no se distinguen, son muy parecidas. En este caso se les denomina a todas ellas tépalos. En esta diapositiva estudiamos el androceo, que está formado por los estambres. A su vez el estambre está formado de dos partes. Un filamento, que es una estructura muy fina, que une la antera al resto de la flor. Y la antera. La antera, a su vez, está formada por dos estructuras denominadas tecas. Cada una de estas tecas, consta de dos tubos cilíndricos, donde se encuentran los sacos polínicos. Y dentro de los sacos polínicos se forman los granos de polen. De manera que una antera está formada por dos tecas, y cada teca está formada por dos sacos polínicos. En esta diapositiva podemos ver cómo son los granos de polen vistos a la lupa. Tenemos granos de polen de pino resinero. Y aquí podemos ver los granos de polen de tipo comercial, que son los que nos venden para que podamos consumir. ¿Qué es el grano de polen? Pues el grano de polen es la estructura portadora del gameto masculino. Está formado de varias partes. Una cubierta externa protectora, que protege varias células en su interior. Y dos sacos aéreos, que son estructuras aladas, que van a ayudar al grano de polen a su dispersión. En el interior del grano de polen tenemos varias células. Una que sería el gameto masculino propiamente dicho, que va a fecundar al óvulo. Otra que sería la célula encargada de formar el tubo polínico, para poder llegar hasta el óvulo. Y dos células acompañantes, de las que no se conoce su función. ¿Podríamos decir que el grano de polen es el equivalente al espermatozoide en animales? Pues no. El grano de polen sería la estructura que porta a la célula masculina. Que esa sería el equivalente al espermatozoide animal. En esta diapositiva vemos el gineceo, que está formado por el carpelo o pistilo. A su vez, el carpelo o pistilo tiene varias partes. La parte inferior se denomina ovario, que sería un ensanchamiento del carpelo. Y en su interior se encuentra el óvulo o gameto femenino. A continuación nos encontramos una estructura cilíndrica, que se denomina estilo. A través de ella se formará el tubo polínico, para que llegue el gameto masculino hasta el óvulo. Y en la parte superior tenemos una estructura ensanchada, que se llama estigma. Que es una estructura pegajosa, donde se va a quedar unido el grano de polen.